El presentador de televisión Rodrigo González empezó su programa soltando una bomba, pues aseguró que el futbolista Jesús Barco le habría sido infiel a la empresaria Melissa Klug. Esta deslealtad en su relación se habría dado cuando la chalaca se encontraba en Estados Unidos. Recordemos que la blanca de Chucuito viajó hasta el país del país del tío Sam para dar a luz a su primera hija, con el futbolista Jesús Barco, y estuvo ahí hasta fines de diciembre. El popular peluchín contó que cuando la ex de Jefferson Farfán se encontraba en el extranjero, el jugador de Sport Boys habría sacado los pies del plato y decidió contárselo todo. Según información que me han soltado, Jesús Barco le habría reconocido a Melissa Klug que falló en la relación, después de haber aparentado, de haber fingido y haber manejado están o no están, pero algo debe de haber pasado y él ha tenido que reconocer, dijo el presentador de Willax. Rodrigo mencionó que la infidelidad habría ocurrido cuando la ex de Jeffrey se encontraba en el país norteamericano. Ellos no estaban en la misma ciudad, ella estaba en Estados Unidos y él estaba acá en Perú, solito, o eso creía Melissa, expresó. Además, se llegó a saber que el deportista ya no sigue a la madre de su pequeña y Meli tomó la misma decisión. A la única persona que sigue Jesús Barco es a la hija, Melissa Lobatón Club, y en el de Melissa no aparece ningún Jesús Barco. Uyuyuy. Opinen y díganlo en los comentarios. ¡Gracias! 94 93 90 O 92 96 adi